A veces me pregunto donde estas y con quien Me gusta recordar aunque me duela el corazón Y me pregunto si tu te acuerdas de mi Si yo también te paso por la mente Si a veces aparezco en tu presente Por todo lo que viviste conmigo Yo se que tal vez no te gusta demostrar Que aun me quieres Y bien que esta durmiendo en otros brazos Y se que es tarde para mi Pero las cosas son así Mi niña hermosa A veces me pregunto donde estas Y con quien Me gusta recordar aunque me duela el corazón Y me pregunto si tu te acuerdas de mi Si yo también te paso por la mente Si a veces aparezco en tu presente Por todo lo que viviste conmigo Yo se que tal vez no Te gusta demostrar que aun me quieres Y bien que esta durmiendo en otros brazos Y se que es tarde para mi Pero las cosas son así Mi niña hermosa Sonido Lleguarense Sonando lo que te gusta